¿Qué pasó con la mamá? ¿Esa es la mamá? Si estamos... Madre, ¿en serio? Estamos oscuro hasta que mi padre ¡Qué rindo! Dios mío ¿En serio? Esa es la mamá, ¿en serio? Oh, Dios ¡Qué horrible! Susuices Hola amigos de YouTube Estamos aquí en un gameplay de Bloodborne Porque el uno era bien feo Estoy con Scarlett Ella es mi acompañante de hoy Ella sabe más que yo y es pro Y sabe de todo el juego Bueno, no jugué a este juego antes Creo que no No me acuerdo ¿Qué es eso? A lo mejor sí A lo mejor no Es que soy muy viejo Desde 1999 Ah, yo no nací Ok, no Sí nací Tenía dos años Bueno Empezamos con el monitor Sí, sí ¿Te das? ¡Pavi! 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 Ok, esto es un papi chulo esta no tanto aquí si no veo muchas modelas como en Tekken o como en Berlera aquí veo un poquitos esta muy dramática este es como un intro un intro del juego ah ok este es el lobo el lobo no el tigre el leon que te digo horrible me mataba siempre al final y mas si es tan dificil 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 ah ok a quien nos dijo jenny no salio jenny se te da bien pero elige a auricon a ver que tal hay 3 botones levanta los 3 levanta los 3 son tropes ser poseida forma animada ser poseida forma animada ingles esta en la H si ok es de que se ve si no avanzas tecnológicas ingles ciencia genética que para ganar la habilidad de despertar la bestia de despertar la bestia con poderes ehh y mentir creo y mentir y mentir dominaria genes humanos creo secret liplots no se en ingles es horrible es que hay yo pensaba que d slot las palabras mas basicas ok si avances tecnológicos Tu arte Y cosas de genética Tu arte Los malvados planes Tyler El villano El león Yo que sé Si es Tyler o no Pero esa no es la historia de Urico Ah no, ahorita sí Urico Una chica hall Ayudó a su madre A correr A la tienda de Grosgroserías No creo que ayude a correr Creo que Se entiende como 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 que la ayudó a A apoyar la tienda Ajá Pero su madre Pero su madre Nunca le dijo nada Sobre su Sangre De Su Antropo Ah su sangre Ajá Su Antropo Damn O sea Eso de Su Antropo Esa cosa Ese nombre Quiere decir Son Todas las personas Que tienen como Esos poderes De convertirse en animales Supongo Sí Exacto Eso es lo que también pienso La paz de Urico La vida de Urico Con su madre fue Como Conquistada por un grupo misterioso Fue intima Chat Shutter ¿Qué significa eso? Entiendo algo de un grupo misterioso Para no entender esa palabra Ajá O sea Ella lo está buscando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? What's going on? Scratch, no sé Why did I turn around like this? Ah, entonces no sabía Jenny Como siempre, una miniana A ver, yo la intento hacer Oh, I'm too late Nada, pon la voz más picha Pon la voz más picha A ver, porque Jenny Jenny es más Jenny tiene la voz más picha Algo así como Cristi Esto está en el intro LOL Oh, será que fue tan sensual Sí, claro Toda la voz? Sí, claro I'm not allowed Uhm You mean, they are the ones Who took my mother from me? Correct And what's more They're only the worst Apparently In person You know Oh my god Esa voz Y te queda bien Y te queda bien No he escuchado la voz de Jenny De Jenny, ¿no? No Sí, Jenny Pero, o sea, si como te estás diciendo Combina con el personaje Ah, ok Y la de Yuriko Tombe Creo Yuriko, the half-beast Jenny Es que sí, vamos a ir a la pelea No me digas que de Gronin Ah, por fin Pensaba que la historia sería Guau Yuriko, Jenny ¡Guau! ¡Ganel! En el celular, tenemos HD A ver ¡Guau! en el resumen gatita pero por que no? cuando le das el poder yo creo que puedes mover la cuando le das el poder especial puedes mover la palanquita cuando te estas jugando y se mueve eso, ajá no, son los rondas que burlida y 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 si se transforma en tigre te va a quitar un montón porque ese tipo es muy fuerte y 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